hola que tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes en mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estamos en un nuevo vídeo de enseñanza musical para todos aquellos en mi caso que están ahí firmes están ahí pendientes están activados a cada uno de estos vídeos gracias a todos gracias a los nuevos suscriptores gracias a toda esa gente que ha compartido y que les pido el favor de que compartan estos vídeos para que todo aquel que necesite un esponcito aproveche estos estos tutoriales en todas las los vídeos vuelvo y repito estoy recordándole las clases virtuales ya hay muchos 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 que están recibiendo las clases virtuales y la verdad es que si han avanzado mucho han cambiado su forma de tocar otros que han necesitado partituras les he hecho muchas partituras aquí hay partituras de todos los géneros para todo tipo de música el que necesite y el que no sepa leer partitura ahí le damos un vídeo personalizado también le podemos dar las notas el nombre de las notas también podemos darle encifrado con letras de fg y así sucesivamente o un vídeo donde donde le explico claramente claramente le explico cómo sería la forma de tocar esa canción son 1300 pistas que tengo también por ahí originales con instrumentos en vivo y otros con samples muy originales así que comunícate conmigo por ahí ahí me dejo un mensajito para que avances y para que se vea para que se vea el adelanto en tu instrumento entonces este en esta ocasión vamos a tener un temita que se llama el cafetal el grupo legítimo es mi amigo de guadalajara para y para toda esa gente linda que le gusta la cumbia todos todos los estados de méxico de monterrey torreón toda esa toda esa gente que le gusta la buena música un saludo para ellos este este tema está en el tono de re mayor un tema muy fácil 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 sólo tiene dos partes citas bueno bueno tiene tres partes citas en la introducción y lo demás es es fácil entonces vamos a en el tono de re mayor vamos a repasar de mayor entonces el tema empieza desde el re mayor entonces el tema empieza desde el re mayor ¡Gracias! ¡Todo bien, no nada! ¡Gracias! Ok, entonces vamos a enseñarles bien detalladamente como sería Entonces empezamos en Rear Y ya está. Ok, entonces sería re, fa, la, re, 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 do, si, la, do, do, si, la, sol, si, 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 la, sol, la, fa. Entonces la que sigue. Fa, la, la, fa, la, fa, do, do, si, la, sol, sol, si, si, sol, si, sol, re, re, do, si, la. Ok. Fa, la, 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 fa, la sí y la luego hacemos la sol mi dólar la sol mi dólar si la farre la ese es todo entonces hay otra partecita donde hace la domila después si la si la farre si la todo lo mismo y al final el final sería entonces es un tema que está muy fácil hay que practicarlo y voy a poner la descripción de las notas para que aquellos que estén iniciando puedan tocarlo bien y ahí nos vemos entonces en un próximo tutorial bendiciones para todos